Higiene personal, ya ni siquiera podemos conseguir lo que es pasta dental Así que para dentro de este pasillo Y ver tanta variedad, solo de folgarte Es increíble ¡Qué bajón! Bueno la gente, bienvenidos al canal Bienvenidos a Repedo Hola gente Hoy vamos a ver un video muy interesante Dice México el país de las oportunidades según los latinos Hay varios que me dicen, siempre me mandan mensajes Dice venite a vivir a México, venite a vivir a México Bueno, por la situación que pasa Argentina y todo eso Pero yo siempre le digo lo mismo, me falta muy poco para jubilarme Sería, son 6 años ¿Antena 4 o son 6? No, nunca es como 4 ¿Ya antes dijiste? No, no, como dice 4 No, te confundiste No, no, son 6 años Con este serían 5 O sea, al terminar este, 5 Este es el sexto Entonces, como me falta tan poco Y vos, o sea, ya con eso agarro algo de money Es como decir, o sea, hace 19 años estoy trabajando ahí Por eso digo, siempre digo lo mismo Que si las cosas, si voy y pasa y las cosas pasan mal Claro, te quedé sin nada Me quedé sin nada En cambio, de esta manera tengo la jubilación ¿Entendés? Aunque no sea el total de la jubilación Porque me estaría retirando antes Pero bueno, ya tenés algo, viste Entonces es como Son 19 años tirados así Como que no, no da Esa es la causa Y bueno, y la otra causa es que el trabajo está bueno Y me hago lo que me gusta Y está bueno O sea, y la paga no es mala Esa es otra la causa también Así que bueno, vamos a ver esto Que dice que da muchas oportunidades a los latinos Yo sabía de, bueno, de Estados Unidos Que todos llevan a Estados Unidos Sí, bla, bla, bla Después bueno México está Pinta como que va a ser potencia México Yo lo veo así Sí, por todos los videos que estuvimos viendo Todos los videos, inversiones, todas esas cosas Como que pinta potencia Y de acá a un futuro podría llegar Yo lo que veo es que de acá a un futuro podría ser la nueva China Puede ser Ojalá sea la nueva China En lo que es economía No en todo lo otro No en las restricciones Y todo lo que Todo lo otro que es China Pero en economía En fábrica En ser la fábrica de Latinoamérica O de América México pinta para ser la fábrica de Latinoamérica De América De toda América Sí, sí Yo lo veo así Así que bueno Vamos a ver este video A ver qué habla de estas oportunidades Te encuentras con esto que a lo mejor al mexicano promedio no le parece mucho Lo ve normal Es lo que ha tenido toda la vida Pero nosotros ni siquiera esto podemos llegar a tener Yo creo que las personas que quieren realmente conocer México tienen que conocer México en cada uno de sus rincones Perú Acapulco por ejemplo Que es donde estamos ahorita En donde pueden encontrar una magia Espectacular No van a tener ni un solo problema de delincuencia Nadie los va a robar No van a tener nada Dicen Los secuestros A mí no me secuestraron Bueno, sí me secuestré un acapulqueño Pero bueno Este es el único secuestro que pueden tener Nosotros vemos a México Hondureño En muchos sentidos como una especie de hermano mayor La gente sin darse cuenta o no dándose cuenta Saben, sabe que es México Sabemos que es México Quienes son los mexicanos ¿Qué pareció a mis lentes? ¿Qué? ¿Qué pareció a mis lentes? Salió la posibilidad de venir a México En un momento donde no se dudó Porque había una esperanza Nos llamó la atención por ejemplo Que el problema de la gente Era donde iba el fin de semana A pasear ¿No es cierto? Y bueno Veníamos de un país Donde el problema era Si esta noche podemos comer En el caso mío Yo he logrado ver que Que México tiene muchas oportunidades Oportunidades de apoyos gubernamentales De estudio Oportunidades de De becas De becas para diferentes cosas De apoyo Con despensas No todos los países Tenemos eso En Colombia Es muy difícil Ver ese tipo de apoyos Y aunque también hay tanta corrupción Bueno, Argenia Es gratis la educación Claro Entonces yo pienso que Personalmente que es algo Que deberían valorar más Como mexicanos Entonces creo que Sería bueno que como mexicanos Cierto Como que Hicieran una revisada A esos apoyos Que en otros lugares No les hace Pese a los hechos De violencia Que se registran En el puerto Más emblemático De México La Mis Perú 2015 Afirmó que Creo que Es hora de romper Con esa mala racha Que le trajeron A Acapulco Yo como te lo vine contando Fuera de cámaras También fui víctima De las personas Malintencionadas Que dijeron que Acapulco Era una Una zona peligrosa Que mejor que no vinieran aquí Y es totalmente falso Es totalmente mentira Pienso que Acapulco Tiene mucho para ofrecer Mucho turismo Yo invito a toda la gente Extranjera Que venga para acá Porque es algo Que no van a ver nunca En su vida Y considero que En los países Por ejemplo Americanos En Europa No van a encontrar La magia que encuentran acá Este es Acapulco Para todos ustedes Para todo el mundo Y para todos los mexicanos También Un beso gigante Y bueno Porque ya me tienen acá Así que ya Me estoy convirtiendo En marimar Como diría yo Costeñitas México es verdad Que es violento Tú lo has sentido violento Y todo este tipo de cosas No, para nada Al contrario Pues que te digo O sea Yo también vengo de un país Con una situación muy similar Entonces para mí Es como Bueno Yo sabes que Cuando le iba a preguntar eso Iba a decir lo mismo O sea Vos cuando venís de un lugar Que es recontra violento Y llegas a otro Que capaz que es un poco Menos violento Decir O sea Yo estoy acostumbrado Es como No sé Y si Nosotros estamos acostumbrados Estamos acostumbrados A cosas que Que capaz Un europeo No está acostumbrado O sea A nosotros A nosotros Nosotros personal Nos entraron a robar a casa O sea Se metieron adentro de nuestra casa Nos robaron los anillos de casamiento Nos robaron la Xbox Nos robaron Un montón de cosas Las tablets de los nenes A mí me secuestraron Me llevaron a un coche Secuestrado O sea Y cuando vivís esas cosas Como Como que No sé Ya nada te puede Nada te asustar O sea Si te asustás Pero Es como No sé Como que Estás preparado Una cosa así Sería No sé Que son situaciones De mierda Que no tendríamos Que vivir ninguno Y la vivimos Por La gente De mierda Que hay Si Por ejemplo Como Tenés que salir Y tenés que Guardarte el celular En otro lado No llevas el celular En la cartera Pasa una moto Y estás mirando Para atrás Bueno Yo cuando saco El coche a la mañana Es Primero abro la puerta Igual es a la mañana A la tarde A la noche Si Bueno A mí eso Pero son los horarios Más jodidos Abro la puerta Miro si hay alguien Ahí recién me pongo A abrir la puerta Saco el coche Es como Tenés que estar mirando Que no Y es casualidad Porque si te ven Que sacas el coche Justo Pasa un motochorro Y cagaste Si O te están mirando siempre Y ven cuando salís Y sabe el horario Todas las casas Tienen que tener Cámara de seguridad Por todos lados Es un quilombo Acá nosotros Tenemos En nuestra casa Tenemos cámaras de seguridad Por todos lados Tenemos como Cuatro o cinco cámaras Por toda la casa Por la cantidad De cosas que hay De choreo De robos Entonces como que No me asusta mucho No vivís bien O sea Vivís siempre pendiente A ver si te van a afanar O no Si Pero bueno Yo Al Al choreo Como que Lo vivo tranquilo Pero No sé Complicarlo Sí No es que lo vivo tranquilo Es como que Que hay que vivirlo tranquilo Porque si Vos Te Te peleás Con el ladrón Podés A perder la vida Ah sí Que no hay que hacer nada Y darle todo lo que tenga Ya está Ya fue Pero bueno Tengo un carácter Que Que me hace responder Y bueno Es el tema Si tiene un arma Bueno te vas Llévate todo Si no tiene un arma Amigo Igual ahora Acá estamos Si no tiene un arma Amigo Igual acá estamos En el tiempo De que Por más que te afane Y todo Te acaban Matando igual Ese es el tema Pero bueno Yo si no tiene arma Bueno O te quiere robar No sé Con algo O sea Tiene una navaja Bueno si tiene una navaja Sí Te vas a llevar todo Pero si te quieren robar Sin arma Es como parada Mira lo que hay acá Es lo que hay Es un sopapo Y ya está Un sopapo He medido metro Siento que México Es un país muy grande Es un país Que tiene Muchas cosas que ofrecer No solo Lo que está pasando ahora O sea Culturalmente es increíble Gastronómicamente Es increíble Es un país de verdad Que Pisa fuerte en el mundo En el mundo O sea México es un país Que pisa fuerte Precisamente Porque Esto Que estoy haciendo En este momento Caminar por la calle A media tarde Sin preocuparme De nada Ni siquiera De que un coche Me atropelle No existe en Venezuela En Venezuela Estaría prácticamente Corriendo Hacia el punto Donde tengo que llegar Y devolviéndome De la misma manera A mi casa En general En Venezuela Solo salgo a trabajo Y salgo a mi casa Y caminar Por las calles Tomar una bici Es algo que en mi país No se puede hacer Si no es mentira Jamás Capaz de ser en alguna zona De Venezuela No creo que sea en todo Una persona extraña En un país extraño Donde no tengo familia Donde no tengo amistades O sea Tengo que empezar Prácticamente desde cero Para poder surgir Y poder seguir viviendo A los 27 años de edad A los 32 años de edad Sin embargo Es una decisión Que se toma Porque se vive Un nivel tan extremo Tan triste Tan pobre Y la inflación En Venezuela Que a lo mejor Al mexicano promedio No le parece mucho Lo ve normal Es lo que ha tenido Toda la vida Pero nosotros Ni siquiera esto Podemos llegar a tener Somos dos De lo que pasa En nuestro país Porque no se ven Los medios de comunicación Ni se verá jamás Porque los controla El gobierno De toda la situación Precaria En la que estamos viviendo Aguanten Porque vamos por ustedes Y si los tenemos Que sacar a todos Para que puedan respirar En paz Los vamos a sacar a todos Y vi un diario Así la portada de un diario Estaba caminando Porque eran los primeros días Ve un chico Las fotos De un chico En el trío Y me acerqué Y cuando la vi Era de Argentina De Tucumán Y a trabajar A México Con muy poco dinero Y a trabajar Por casi nada Pero era salirse Finalmente Después de mucho batallar Consigo que me den El FMD3 Y bueno Y ahí cambio de trabajo Otro poquito Y otro poquito Y ahí como que La fui peleando Y peleando Y peleando Y empecé ahí A conocer gente Y hacerme de amigos Pudimos estar en un país Como que en México Que nos Realmente nos dio mucho Y nos hizo Sobre todo En el caso de mis hijos Que tengan otras Posibilidades Y que se enriquezcan mucho Eso fue positivo Este es el primer dolor Que un venezolano siente Cuando llega a México Pero en supermercados Con los anacheles Llenos de calor Ah Por el desabastecimiento Que hubo Para poder Solo ingresar Si tenés higiene personal Ya ni siquiera Podemos conseguir Lo que es pasta dental Así que Pasamos en este pasillo Y ver Tanta variedad Solo de Folgarte Es increíble Que bajón La situación como está Y cero Hay que trabajar mucho Porque si no No podés ver el dinero Hay mucho trabajo En gastronomía Para nosotros los argentinos Tanto sea Como mesero Como cocinero Hay mucho trabajo Pero sé que también Hay otros argentinos Trabajando otras cosas Argentina es Una cosa Una especie de bomba Siempre explotando Y una bomba Que también tiene cosas Muy positivas En esa explosión Por momentos La explosión es más negativa Que positiva Si te das cuenta Si te das cuenta De acá de México Se van por trabajo A Estados Unidos Y de Argentina Vienen aquí por trabajo Es raro Porque entonces Argentina también Llegan de Bolivia Y de Paraguay Por trabajo a Argentina Entonces todo está Intercambiado Trabajo Pero trabajo a Argentina Pero trabajo a Argentina También somos diferentes En otras cosas Pero yo creo que siempre Y es más En esta época Los medios de comunicación Nos hablan mucho De México Casi a diario En nuestro país Vemos las cosas buenas También las cosas Muy tan buenas Y siempre vemos En México Como un modelo Para evitar En cosas Positivas También vemos Un modelo Para convertir Uff Bueno Toda la gente Que emigra Si es buenísimo Los de México Se van para Estados Unidos Los argentinos Se van para México Acá Acá Los bolivianos Paraguayos Uruguayos Los chinos Vienen a poner mercado Los chinos Vienen a poner mercado Quien más viene Pará Bueno En su momento Vinieron los Todos los europeos Venezolanos También vienen acá Venezolanos Hay un montón Sí, sí Pero yo no sabía Que estaban tan mal Que no Todos nosotros ¿Cómo no sabía Venezuela? Sí, sabía Pero digo No sabía Que lo que contó La chica De que no tenían Ya no No había Ni siquiera Ni para elegir Ni una tenían No tenían cosas No tenían papel higiénico Papel higiénico Te dan Te dan un papel higiénico Por familia O sea Lo de Venezuela Es algo ¿Cómo decirlo? Muy triste Es muy triste Lo de Venezuela Es el ejemplo De todo lo que No hay que hacer Y Argentina Hizo un montón De cosas Que hace Venezuela Y puede ser Que nosotros Terminemos Igual que Venezuela Yo creo que no Porque ahora Bueno Cambiará El socialismo Se va a ir Quedan un par de meses Y se va a ir Calculo que se volverá A abrir El Comercio Va a ser libre Comercio Como antes Pero si Argentina Sigue O sea Cuatro años más De esto Y Argentina Es Venezuela Ya de por sí A fin de año Argentina Hay que ver Cómo llega A fin de año Pero Escasez no hay Pero la evaluación De la moneda Es Zarpada Y yo lo digo Esto siempre Y ustedes A veces Se me enojan Algunos Porque algunos Son muy fanáticos De los políticos Y bueno Y es como A veces Hablar conmigo Es como Medio complicado Porque no nos vamos A poner nunca de acuerdo Porque yo soy Antipolítica Y si vos Sos Recontra fanático De un político No nos vamos A poner nunca de acuerdo Es como Que discuta No sé Un judío Con un Con un evangelista O un judío Con un católico No se van a poner Nunca de acuerdo En este caso Yo no creo En la política Y yo El consejo Que doy Es Nunca Tomen O no Nunca tomen Vean los ejemplos De todo lo que No hay que hacer Y el ejemplo De todo lo que No hay que hacer En toda América Es Venezuela Y Argentina Ahí tienen el ejemplo De todo lo que No hay que hacer Que es un lavado De cerebro Que se le hace A la gente Diciendo Bueno Esto es De tal manera Y no es De tal manera Esto Amigo Y ese lavado De cerebro Viene durante Años 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 Entonces La gente Tiene el cerebro Quemado Por más que le diga Lo que diga La gente Te va a decir No Porque el político Y capaz que el político Está recontrarrobando Todo Y vos te hiciste Tan fanático De eso Que no ves La realidad No ves Que el político Es un ladrón Hay un montón De ejemplos Hay un montón De incongruencias Ponele No sé La izquierda Que Lo ves A los de la izquierda O a los Como se dice No me sale el nombre No, no sé No me sale El nombre del grupo Pero la izquierda Que dice Nosotros apoyamos A la gente A los homosexuales Esto y lo otro Y están con La remera Del Che Guevara El Che Guevara Tenía campo De concentración Contra los homosexuales O sea Y decís Amigo Agarrá un libro De historia Leé lo que hacía El Che Guevara No puede ser Tan boludo O sea Agarren los libros De historia Porque se dejan Llevar por lo que Hice un grupo Y son incongruencias Yo veo acá Los pueblos originarios Los pueblos originarios Diciendo ¿Por qué Perón? Y Perón hizo esto Perón fue El que hizo Un genocidio Contra los Los indígenas Que creo que Mató de 500 A 750 150 indios O sea Amigo Y vos Estás levantando La bandera De un tipo Que Mató a los pueblos Originarios O sea La gente Tiene que agarrar Los libros De historia Leer Para darse cuenta Lo que es esto Y lo que digo Es Agarran los libros Miren lo que Está mal Y no hagan eso No hay mucha vuelta Acá Hay gente Que pone Los que siguen El peronismo El partido El peronismo Aman A Perón Pero odian A los militares Y Perón Era un militar Era un general O sea ¿Cómo la entendés? O sea Es una cosa Que no sé Yo no lo puedo entender O sea Ya partís por ahí O sea Están apoyando Un tipo Que trajo A los nazis A la argentina Amigo O sea Que escondió A los nazis O sea Estamos todos locos Agarren los libros De historia Lean Porque hay gente Que me Discuta No Hay gente Que me discute Me dice No Porque Aguante putín Me tiran a alguno Aguante putín Me ponen a alguno Pero no son Porque yo tengo Esta mentalidad De ¿Cómo se dice? De que Bueno No me gusta la política Y algunos Aguante O sea Amigos Yo tampoco No te gusta Pero a la misma vez O sea No me gusta Como que te metes No, no No es que me meto Sentimentos en control No, no Ahí hay un problema La gente dice Que a mí Yo hablo de política Pero no Yo hablo de política Yo hablo de lógica A mí me gusta La lógica Y mi vida Se rige por la lógica Entonces Yo lo digo Lo que quiero hacer Ver a la gente Es que Primero está la lógica Hay que usar la lógica Sobre todo Nada más Usemos la lógica No hay mucha vuelta Y no hay que dejarse llevar Tampoco por lo que te venden Los demás Tampoco También Eso Tienes que agarrar el libro Leer Leer la historia ¿Entendés? Tienes que leer la historia La gente recabeza dura Y por más que la otra persona Sea, no sé Un asesino O lo que sea Va a seguir O sea Amándola Porque siguen Y no van a dar nunca Abrazos ¿Cómo puede ser Que los gobiernos Apoyen a Venezuela Con las atrocidades Que pasan en Venezuela Que digan No, venite Venezuela Va el presidente Es un No voy a decir No sé Ya dije La cantidad de cosas Que dije en este video Pero Si la sigo diciendo O sea No podés No podés O sea No sé Después hay otro Que no me acuerdo Como se llama Ahora no me sale el nombre Que también es un desastre Y es Centroamérica No me sale el país Ahora no quiero decir ninguno Y bueno Y acá también O sea Acá Desastre Sin palabras Sin palabras Pero bueno Nos regimos Siempre por los gobiernos De turno Y los padecemos Los padecemos Lo que no hay que hacer Es dejarse lavar el cerebro Lo único Lo único El político Es una persona Y se puede equivocar Y Y vos no podés estar de acuerdo En todo lo que Hace un político Si vos estás de acuerdo En todo lo que Hace un político Porque algo mal Estás haciendo En tu cabeza En tu vida No sé No podés decir Todo No te puede gustar Todo Lo de una persona O sea Ni Ponerle Estás casado Y ponle nosotros No nos gusta todo O sea No puede ser Todo Que te guste Todo De que Todo O sea Se entiende Lo que quiero decir O sea Que somos como la política No Pero no existe El ser humano En que digas Bueno Todo lo que vos decís Yo lo voy a aceptar Y todo lo que yo digo Lo voy a aceptar Eso 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 No 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 Existe La persona En Vos Puedes Yo no te puedo decir Todo lo que vos me digas Yo no No Si Ro Tenés No 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 Existe Eso No Existe Ni en la pareja Existe Si Exití En un Político O sea Si vos No te da Cuenta Que Hay cosas Que el Político Dice Bien Hay cosas Que Dice Mal Es porque Ya te lavaron El cerebro Amigo Y estás Perdido Avivate Lo único Que le digo Avívense Porque Todo Lo que Sigue el Populismo Puede terminar En Argentina Y Venezuela Nada más Agarren los libros de historia Lean Y nada más He dicho Caso cerrado Se bajaron la persiana Así que Bueno Es lo que hay Es lo que hay Por eso Pasan todas estas cosas Por eso En su momento La gente Migró Desde Europa A América Ahora De América Del Sur Van para el Norte Por todos los descalabros De los políticos Las CUP Las tienen siempre Los políticos Y el sistema Encima Ustedes después Se pelean Porque dicen No Porque Este es de derecha El otro de izquierda El otro de no se que No Porque vamos Amigo El que está viviendo En la calle No le importa Ni la derecha Ni la izquierda Por más que gane El de la derecha El de izquierda El de medio O el de la lora Ese va a seguir viviendo En la calle Y a ese no le importa A nadie le importa A ese A ningún político Le importa La persona que está Viviendo en la calle Gane el de izquierda El de derecha El tipo va a seguir Viviendo ahí Nosotros podemos Vivir mejor Vivir peor Con todos los descalabros Que pueden tener Los países Pero al que vive En la calle A ese Va a seguir viviendo En la calle Porque no le importan Un carajo A los políticos A la gente No le importan Entonces ¿De qué Si de izquierda A derecha A medio Si la gente Sigue igual Nosotros hay una persona Que vive acá En la estación de servicio Vive ahí Al costado Al costado En un sillón Al costado En una estación de servicio Verano Invierno Están en un sillón Allá afuera En la calle Sin techo O sea Y todo el mundo Pasa y lo ve Todo el mundo Pasa y lo ve Y los políticos Lo ven Todos lo ven Nadie hace nada Pero bueno Son cosas que Me enojan Un poco Porque me escapan A mi lógica Pero bueno Nada más El video Muy interesante Demasiado interesante Deja mucho Para hablar Pero bueno Ya saben Mi posición En esto Que creo que Todos los errores Son de la política De las políticas Que toman los países O sea Mal empleadas Mal empleadas Los países No Los Los Gobernadores De turno Claro Los gobiernos De turno Así que bueno Gente Nos vemos En más videos Abrazo para todos Chau 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 Chau